Segunda Semana de Arqueología de León, Guanajuato y El Mundo. Del 22 al 26 de septiembre, a partir de las 14 horas, participa de las seis conferencias magistrales impartidas por destacados historiadores y arqueólogos. Te revelaremos de primera mano cómo era la vida de los primeros pobladores de las tierras del Bajío y Mesoamérica. Descubre tu Guanajuato prehispánico. ¡No te lo pierdas! Todos los días del 22 al 26 de septiembre, a partir de las 14 horas, en la Universidad Meridiano. Prolongación Calzada 710, Colonia La Martinica. ¡La entrada es libre! Proyecto Cultural León Prehispánico y la Universidad Meridiano invitan. Conoce tu pasado para comprender mejor tu presente. ¡Te esperamos!